Tres semanas exactamente tardó la iniciativa de la profesora Amparo Arias de remodelar la jardinera de la Virgen, donde fue fundamental el apoyo no solo de los estudiantes, sino de la rectora Dora Margot Villa y de los padres de familia, que donaron gran parte del jardín y la tierra. Yo quiero resaltar el trabajo de los niños de la Escuela Normal Sagrada Familia, de los grados sextos, séptimos hasta octavo. El liderazgo de la profesora Edi Amparo Arias y la colaboración valiosa del señor Carlos Sierra para poder tener este parque. Por medio de una compañera que me llama y me dice que la profesora Edi está interesada en hacer este proyecto, pero que le hacen falta los recursos para ejecutar el proyecto, entonces me acerco a la profesora, le ofrezco mi ayuda y iniciamos el proyecto. Pinos, té y palmas fueron las plantas con las cuales decoraron el lugar. Los habitantes del sector también tuvieron un papel crucial en la realización de este proyecto y muestran su conformidad al ver un panorama diferente. Muy contentos, todos los vecinos nos sentimos muy felices porque era un sector donde estaba muy abandonadito, pero gracias a la idea que tuvo la profesora Amparo Arias, ya con la colaboración de los niños de la escuela tuvimos este sector tan bonito. Nosotros ayudamos en las llantas, en los coladrillos y plantando los arbolitos. Hoy estamos finalizando con sembrar unas matas para que el espacio sea más hermoso y que le dé un respiro al planeta Tierra. Se destaca la participación de los estudiantes quienes llevaron las plantas y las sembraron y serán los encargados de cuidarlas.